Este episodio es presentado por United Colors of Benetton. Mi querida comunidad conquistadora, hoy este episodio es la prueba de que la sincronicidad sí existe. De que cuando tú anhelas algo con todas tus fuerzas, algo pasa. No sé si es el universo, no sé si son tus acciones inconscientes, no sé qué, pero lo puedes materializar. Y prueba de eso es que hoy tengo a Ana María Aristi aquí conmigo. Bienvenida a Conquista a tu Mundo. Cuéntales tú por qué me refiero a esto. No puede ser, es demasiada emoción. ¿Qué quieres que te diga? La verdad es que el año pasado te descubrí en redes. Muchas gracias. Me encantó tu contenido. Y yo decía, qué increíble, me gusta como su forma de pensar. Toda esta parte de sí existe el amor bonito. Así es. Y entonces yo dije, no, yo quiero grabar un podcast con este hombre, por favor. Y, bueno, Pamela Jan, que es una como hermana mía, fui a comer con ella y le dije, ¿qué crees? Acabo de descubrir un cuate en redes que me encantó el contenido y todo. Y me dice, ¿quién es? Le dije, Johnny Abram. Y me dice, Johnny Abram tiene un podcast, pero como diciéndomelo así como si te conociera muy bien. Y le dije, sí, sí, tiene. Ay, yo lo conozco, espérate. Y en ese momento, Marco, y yo sí fue como quedarme así como un poco en shock. Dije, guau, no puede ser. Y a los cinco minutos le contestaste. O sea, fue la verdad padrísimo, ¿no? Yo dije, mira, los sueños se hacen realidad. Gracias por ese halago y quiero que sepas que es mutuo, porque obviamente por más que fuera mi amiga Pamela, si yo no tuviera esta contraparte, que sé que le puede aportar mucho valor a la gente que nos escucha, pues a lo mejor nos hubiéramos echado un café. Exacto. Pero difícilmente un podcast. Y sin embargo, estás aquí porque tienes mucho que aportar. Y hoy el tema está buenísimo. Y es un tema que nos interesa a todos los que queremos ser papás o que queremos descubrir si realmente queremos hijos o a los que ya son papás o mamás. También les va a servir bastante porque son cosas muy poco habladas, pero que son demasiado importantes. Yo, como sabes, Ana Mari, me acabo de casar. Y una de las preguntas más comunes en este mundo tan apresurado es, ¿ya te casaste? ¿Y entonces para cuándo los hijos? Yo toda la vida he querido hijos, pero ahora que ya estoy ahí en el trampolín a punto de aventarme, me empiezo a cuestionar. Y por eso es que quiero platicar contigo muchas cosas, porque si yo llego a ser papá, quiero ser un buen papá. Y quiero que mis hijos, aunque tengan sus propios procesos, pues no traigan un peso que yo les haya puesto intencionalmente. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo podemos descubrir si realmente tenemos vocación de padres o de plan o no? Hijo, es una pregunta maravillosa, porque la verdad es que normalmente no nos sentamos a cuestionarnos eso, Johnny. Es como, ¿me caso porque es lo que sigue? ¿Por qué? Me caso por la iglesia porque a las abuelas y a las tías, eso es lo que les gusta, aunque yo no sea muy practicante y muy creyente. Te lo digo porque doy cursos prematrimoniales junto con Elena Carrillo, y esa es una pregunta que hacemos. Esta parte de los tres temas que más te dividen en el matrimonio es la familia política, el dinero y la sexualidad. Ok. Y yo a veces me pregunto si los hijos no también incluyen ahí. Porque tienes que estar de verdad muy convencido de que quieres ser papá. Y sí te tienes que sentar un poquito, como hacer este análisis de qué vas a sacrificar. Porque sí, tener un hijo sí implica sacrificar muchas cosas. Hace poco tuve una conversación con un hombre que tiene 28 años y yo le decía, es que tienes que ponerte a pensar si cuando tú tengas un hijo vas a tener que sacrificar a lo mejor en algunos momentos la fiesta con los amigos, los reventones, los desvelones hasta las 6 de la mañana y ver cómo sale el sol. Y me dijo, ¿es en serio? Y le dije, sí, piénsatelo. Y me dijo, yo no voy a poder dejar a mis amigos. Y dije, ok, punto. Foco rojo. Foco rojo, ¿no? Porque sus amigos son su vida. Pero es esta parte donde tenemos que ver hasta dónde podemos ser presentes. Hace mucho se decía que era muy importante que tuviéramos tiempo de calidad, no de cantidad. Te tengo pésimas malas noticias. ¿Cuáles son? Tiene que ser tiempo de calidad y de cantidad. Y sin embargo, o sin embargo en esta época, justo pasan esas dos cosas que empiezan a limitar a la gente a querer ser papás. Primero, no quiero dejar mi estilo de vida súper cómodo que tengo, gastando mi dinero en mí, yendo con mis amigos, lo que sea. Y dos, pues también en este mundo de consumo capitalista, donde todo es más caro, donde me obligan a hacer esta cultura del éxito, de competir, de compararme, de todo, pues no tengo tiempo para ser papá. Eso. Y sin embargo, la paradoja es que quiero cumplir los condicionamientos y los requisitos sociales, y entonces muchas veces soy papá, pero no soy papá. Y ahí empieza esto que estás diciendo. Sí, me encanta esta parte que dices tú, porque yo creo que hoy lo único que le falta al mundo, fíjate lo que voy a decir, porque igual ni la gente me va a decir que estoy loca, pero yo sí creo que lo único que le falta hoy al mundo es la presencia de los hombres. 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 Necesitamos hombres con trabajo personal. Las mujeres llevamos mucha ventaja, porque todos los cursos son de mujeres, porque la mujer va a terapia, porque eso es más fácil, porque eso se puede, porque la mujer es como esta parte sensible y hay que ir a terapia. Pero necesitamos mucho a los hombres en cuestión de trabajo personal. Ok. Y claro, cuando tú tienes hijos, esta parte de ser el proveedor muchas veces, que ahora en el sistema familiar pues trabajan los dos, pero hay una parte que es una frase que me gusta mucho, que dice, trabajas para que no nos falte nada y lo que nos faltas eres tú. Guau. ¿No? Es fuertísima esa. Es muy fuerte. Afirmación, porque además es cierta. Y uno como hombre y en un sistema tradicional como el que vivimos en México y casi en toda Latinoamérica, puede llegar a creer que por proveer económicamente ya estás haciendo bien las cosas. Exacto. Por lo que estoy entendiendo, no es así. No, desde luego que no. Y aparte hay un punto, Johnny, donde los hombres se llegan a perder de experiencias formidables con los hijos. O sea, yo te diría que solamente un hombre le enseña a ser hombre a otro hombre. Y que a lo mejor lo que necesitamos hoy en día es un montón de hombres ayudando a otros hombres. Existe una página que me encanta, que dirige Ricardo Rivera, que se llama Voice of Brotherhood. Y es eso, hombres en terapia, hombres trabajando, hombres sanando sus heridas. Y creo que un hombre siendo acompañado por otro hombre es maravilloso. Y entonces lo que tú dices aquí es esta paradoja de ok, todo el día trabajo para ser proveedor y darle lo mejor a mi familia, pero resulta que no lo estoy dando porque lo único que estoy dando es dinero, pero falto yo. ¿Cómo combates y cómo empezamos a solucionar esta paradoja en este mundo que nos tiene tan estresados, tan consumidos? Y sobre todo, ¿cómo podemos reformular esta creencia de que con el dinero estamos cumpliendo nuestro rol? Es que, ¿sabes qué pasa? Muchos adolescentes hoy, o muchas mujeres, lo que están viviendo es con maridos estresados, deprimidos a veces, con demasiada carga y demasiada presión. Ok. Entonces, claro, eso lo único que genera es un estado en la familia tenso. Sí. Hemos oído muchas veces que si la mujer está bien en el sistema familiar, entonces todo va bien. Pero si el matrimonio no está bien, todo está pésimo, ¿no? Y creo que es muy bonito poder llegar a una casa donde hay una mujer, porque la mujer, eso es una cosa que ella sabe hacer, es hacer hogar. Entonces es muy lindo poder llegar a tu casa y que tengas una mujer que no esté cansada, que no esté agobiada, que no esté estresada y que no esté deprimida. O sea, por eso, hombres y mujeres tienen que hacer equipo. No se trata, Johnny, de ya nos casamos, tuvimos hijos y la frase que sea, mira cómo tienes a tus hijos. Porque eso no aplica. De acuerdo. Somos dos, son nuestros hijos, no tus hijos o los míos. Pero una mujer no puede hacer esa función de hacer hogar ni hacer equipo con el otro si el papá no está. Sí, si no participa. Exacto. Y peor aún, para ahorita regresar a este planteamiento de cómo saber si realmente tenemos vocación de padres o no, peor aún es que ya no solo falta el papá, muchas veces también ya falta la mamá. Así es. Los dos están saliendo a trabajar por necesidad o por esta batalla de roles y de jerarquías y todas esas cosas que se han probablemente malentendido en los matices. Y entonces los hijos están creciendo solos. Claro. En guarderías, con la nana, con la abuelita, con quien sea, pero no con los padres y no en este sistema familiar que estás hablando. Entonces, sabiendo que este mundo está así y que estamos habitando en el que nos debemos de preguntar hombres y mujeres, principalmente hombres, que es el punto de esta plática, para saber si estamos realmente queriendo hijos y si los queremos, si estamos en el punto de vida donde los podemos atender correctamente. Exacto. Lo que te tienes que preguntar es si vas a poder hacer equipo con tu mujer, con la mujer que tú elegiste para ser la mamá de tus hijos, si vas a confiar lo suficientemente en ella y si vas a estar dispuesto a hacer equipo con ella para poner límites contundentes, con formas suaves a los hijos, para hacer un apoyo y un respaldo para la mujer con la que vas a tener hijos. Exacto. Porque de nada sirve que entonces nosotras, las mujeres, nos volvemos las malas del cuento, las que siempre regañamos y estamos ahí encima y encima, y el señor dice, mira cómo los tienes. Porque entonces no aplica. No aplica. Y tampoco aplica una frase que muchos hombres llegan a decir, y digo llegan porque yo no he sido papá, pero es, te voy a ayudar con los hijos. No, bueno, bueno. Pues no me estás ayudando con nada porque también son tus hijos. Claro, también son tuyos y tú también participas. Pero mira, no solamente es esta parte como de voy a hacer equipo y te voy a ayudar y no. Los hombres no se han enterado, Johnny, de la importancia que tiene su presencia en la vida de los hijos. Ok. Vamos a suponer, 10 de mayo. ¿Qué pasa un 10 de mayo? Se celebran las mamás. Exacto. Pero el 10 de mayo se paraliza la ciudad. Y tú dices, ay no, a ver a dónde vamos, porque el restaurante, porque esto, porque todo está lleno, porque la ciudad es un caos. ¿Qué pasa el día del padre? Pues es domingo y está relajadito el tema, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y ojalá que haya fútbol, ¿no? Porque ya, para que el señor no dé guerra. ¿Sí me explicó? O sea, se le ha dado una importancia a la mamá muy grande. Yo no digo que no la tenga, ¿correcto? Claro que la tiene. Pero la presencia de papá es incluso, te podría yo decir que fundamental e indispensable para no crear un esposito perfecto. ¿Qué es un esposito perfecto? ¿Quieres saber de veras, Johnny? Claro, claro. Ok. ¿Te lo puedo explicar con muñequitos? A ver, por favor, tenemos la toma. Traje a mi familia. A ver, me encanta. Está grande la familia. Está grande la familia. No, es que si yo te contara todo lo que vas a descubrir aquí. Ok. Entonces, fíjate. Tenemos aquí al papá, ¿correcto? Ajá. Ese es el papá. Luego, tenemos aquí a la mamá. Ajá. Aquí tenemos a el hijo varón y a la hija mujer. ¿Correcto? Ok. ¿Qué sucede, Johnny? Tú tienes esta pregunta que se me hace como muy importante. ¿De veras si estás dispuesto a ser papá? Porque sí hay un punto en donde este señor tiene que tomar a estos hijos. Cuando ellos son chiquitos, vienen con la mamá. ¿Correcto? Sí. Aquí están, protegiditos. La función de una mamá es ceder los hijos a papá. A partir de los 12 años, a quien le corresponde la educación de los hijos con más fuerza es a papá. Ok. Entonces, los hijos tendrían que ir hacia papá. Y mamá, relajarse un poco. Ok. Mamá, encontrar su sentido de vida, que no solamente sea su marido y sus hijos. Claro. Y si esta mujer es una proveedora del hogar, pues hacer lo que le gusta, encontrar su pasión, generar, haciendo equipo con papá. Pero, normalmente, esta mujer, habría que ver, y esa pregunta es importante para todas las mujeres, ¿qué tanto confías en el hombre que elegiste para ser el papá de tus hijos? Porque hay muchas mujeres que dicen, ¿yo? ¿Cederle mis hijos al papá? Ajá. Porque ella los tiene protegidos como si fuera la estatua del Seguro Social. Hazte cuenta. Sí, ¿no? Entonces, los protege brutalmente. Y al señor le dice, tú vete a generar. Eres un estreñido emocional. No sabes tratar a mis pobres criaturas. Pero ahí también llegamos a este tema de que no son tus hijos, son nuestros hijos. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Si mamá no le cede los hijos a papá, si mamá le habla mal a los hijos de papá, que eso suele mucho suceder, Ellos no van a querer tomar a su papá. Es como, ¿cómo me vas a hacer ir a tomar a un hombre del que tú hablas bastante mal? Si a la persona con la que yo tengo más estas relaciones contigo, eres mi mamá, eres en la que creo, ¿y este señor qué? Pero, si la relación no es buena, o sea, ahí volvemos al otro punto. Tu relación de pareja tiene que ser muy buena para que tú decidas tener hijos. Sí, o sea, primero tienes que estar bien tú como persona, luego estar bien como pareja. Ese trabajo también es importante para también poder estar bien en tu relación con los hijos. ¿Me queda clarísimo lo que dices? Entonces, ¿qué sucede? No puedo cedérselos porque en la mayoría de mis cursos, Johnny, me topo con esta parte de, ¿las mujeres somos castrantes y controladoras? ¿Es que opinan? ¿Esa fue pregunta o fue afirmación? A ver, pregúntales a la audiencia. Señoras y señores, público, señores, no contesten porque pueden dormir en la tina. Y eso no nos va a venir bien. Pero, señoras, porque yo se lo pregunto a la mayoría de mis alumnas, y de un grupo de 100, dos me dicen que no. Que no son castrantes ni controladoras. Exacto. Solo dos que dicen que no. Solo dos que no. ¿Y por qué las otras dicen que sí? Es que ahí te va, Johnny. Las mujeres somos castrantes y controladoras porque cuando tú tienes miedo, quieres controlar. Si este señor a ti te deja sola, educando a los hijos, obviamente que te vas a volver súper controladora y vas a querer que las cosas se hagan a tu manera, como tú dices, como tú quieres, como a ti te gusta. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no tuviera miedo, mi control bajaría. Ok. Y no tendría miedo porque este señor sí está haciendo equipo conmigo. Ajá. Sí se está poniendo de acuerdo conmigo. Sí está haciendo acuerdos conmigo. Yo puedo confiar en este hombre para decir, encárgate. Ahora, lo que no hemos enfatizado es, la mujer se encarga en los primeros años, principalmente, no es que nunca se deje de encargar. No. ¿Por qué? ¿Y por qué después pasa a ser un poquito más responsabilidad del papá? Ok. Ahí te va. Estos hijos, en un principio, lo que necesitan recibir es tener la sensación de sentirse mirados, reconocidos y amados. Ok. Eso es lo que va a dar la mamá. Ok. Después, los hijos necesitan irse con papá alrededor de los 12 años porque papá les va a enseñar la tolerancia a la frustración, los va a guiar hacia donde ellos quieren que vaya su vida, los va a guiar para que ellos ganen fortaleza interna, sepan poner límites y salgan a la vida para ser seres independientes. Guau. O sea, en palabras a lo mejor más cortas, tú me corriges, es la mamá los llena de todo ese amor, autoestima, seguridad y todo. Y luego el papá les enseña como un poquito cómo se van a desarrollar en este mundo que es una jungla. Así es. Ok, ok, ok. Así es. Ok, ok, ok. Pero, ahí te va. Porque esta es la parte de la frase donde todas las mujeres me odian. Pero necesito, señoras, explicarles por qué y de dónde viene. ¿Has oído esta frase de voy a defender a mis hijos con uñas y dientes? Sí. O voy, defenderé a mis hijos como una leona. Sí. ¿Cierto? Ok. La función de mamá es ceder los hijos a papá. Y la función de papá es rescatar a los hijos de las garras de mamá. Respiren todos, respiren, respiren, respiren. Lo voy a explicar. Por favor, antes de que... Porque ya sé que me están odiando. ¿Cómo esa mujer puede decir eso? Sí, pero lo creo fielmente. Porque todo lo que yo enseño, Johnny, no es porque lo leí en un libro. Bueno, aparte de que lo leí, lo he estudiado muchísimo. Pero sobre todo porque veo los resultados en terapia. Ok. Sí. Y sí hay que rescatar a los hijos de esta sobreprotección de mamá, de este que no te vaya a pasar nada, de este mi niño lindo. ¿Por qué hablo de un espósito perfecto? Fíjate bien. Aquí mamá está. Mamá lo que hace es que a lo mejor sobreprotege a los hijos y no deja que papá entre. O el mismo papá dice, no, mi reino. Yo, tú a lo tuyo, yo a la chamba. Yo soy el proveedor, no me voy a encargar. O sea, error garrafal. Ahí, señores, si piensan tener hijos, sepan que hay que estar. Y hay que estar presentes y hay que echar la mano con la mujer. En el sentido de que a lo mejor un hombre llega, te toma de la cintura y te dice, no te preocupes, yo me voy a encargar. Ok. Esa noche, Johnny, toca. Te lo juro que toca. ¿Sí? O sea, porque la mujer es lo que necesita. Claro, claro. Es no soy yo sola educando. Somos los dos. Y ellos, los hijos, también necesitan la mejor versión de su papá. ¿Ok? Bueno. Entonces, resulta ser que si este señor no está presente, la mamá se va como a atrapar a estos niños. Ok. Los va a sobreproteger. Pero especialmente con el hijo varón, lo que esta mujer va a decir es, tú vas a ser mi esposito perfecto. Como tu papá no es presente, como tu papá no está, como con tu papá no se puede contar, yo te voy a enseñar a ser un hombre. Y yo te voy a enseñar cómo se hace. Eso que genera una carga espantosa en los hijos. Porque el hijo empieza a ocupar este lugar donde dice, yo voy a ayudar a mi mamá. Yo voy a ayudar a mi mamá que salga adelante. Mi mamá no se va a quedar sola porque como mi papá no está, mi mamá me necesita a mí. Y la hija, pues un poco también es como pobrecita de mi mamá porque mi papá no está. Y siempre es anhelar la presencia de papá. Yo sé, Johnny, yo lo sé. Que muchas mujeres dicen, yo no tuve papá y yo nunca necesité a un papá. Lo sé. Y también hay mujeres que dicen, yo puedo educar sola a mis hijos. Esa es otra pregunta. ¿Podremos las mujeres educar solas a los hijos? ¿Podemos con todo? Pues yo te diría a simple respuesta. Pueden, no sé la calidad del resultado. ¿Cierto? Muy buena tu respuesta. Ok, muchas gracias. Si una mujer se queda viuda, no le va a quedar de otra y va a tener que sacar a los hijos adelante. Si una mujer se divorcia y el papá no es presente, va a tener que sacar a los hijos adelante. Yo no le cedería a mis hijos, y me costaría mucho trabajo cedérselos, a un hombre alcohólico, a un hombre narcisista, tal vez, a un hombre adicto o un hombre violento. Obviamente que no los vas a ceder. Pero entonces, todas aquellas mujeres que están educando hijos y están sacando sistemas familiares adelante solas, necesitan tener muchísimo cuidado para no asfixiar a los hijos. Y educar lo que papá podría educar que no está educando. Por eso yo insisto, no podemos solas. A ver, lo vamos a hacer. Probablemente lo hagamos muy bien. ¿Pero a costa de qué? ¿Cansadas? ¿Estresadas? ¿Teniendo que salir a trabajar y a generar? La verdad es que sí, muy estresadas, en muchas ocasiones muy deprimidas, muy angustiadas. Y eso desgasta la relación con tus hijos. ¿Qué sería lo ideal? ¿Tú no te casaste? Para tener hijos, luego divorciarte y luego entonces educarlos tú sola. Claro. Ahora, ¿qué pasa si papá no está? Yo tendría que educar en mis hijos esto que a lo mejor le corresponde al Señor para que mis hijos no se enganchen conmigo. ¿De qué manera engancharse? Sí, en este sentido de cómo te lanzo a la vida y no hago que te prendas a mí y que te cueste mucho más trabajo irte. Claro, que lo vemos mucho, ¿eh? Y en México muchísimo. Yo tengo amigos de 40 años que siguen en su casa. ¿Verdad que sí? Sí. Y tienes amigos que siguen en su casa o que están muy preocupados por la mamá. ¿O qué pasa cuando te casas con un hombre que tiene mamitis? Eso, eso pasa mucho. Sí. Oye, es que no, ¿sabes qué? No, no, no. El espagueti, como lo hace mi mamá. Sí. Uy, no. Sí, que como decía una de mis invitadas, creo que fue en mi hilo, no me acuerdo, que sigue siendo hijo en la relación. Claro. Porque nunca soltaste esa parte de tu mamá y siempre estás comparándola, entonces eso conflictúa mucho. Exacto. Sí, sí. Entonces, ¿podemos solas? Sí, ¿queremos? Yo creo que no. Ahora, que a muchas veces no nos queda de otra. Exacto. Esos son casos ya como excepcionales. Estamos tratando de hablar de las parejas o de las familias que hay, las dos personas estén unidas o divorciadas, no pasa nada, pero que hay una figura paterna y una figura materna, ¿cierto? Así es, así es. Ahora, fíjate qué interesante este punto. Resulta que si estos hijos, que también hay esta parte de yo nunca necesité a un hombre en mi vida, cuando tú dices esa frase, solamente habla del rechazo que tuviste de la energía masculina. Ok. Entonces, mucho cuidado cuando decimos eso, porque es no, yo nunca necesité. Pero hubo otros niños que sí tuvieron papá. ¿Y tú no? ¿Qué pasa? Estamos excluyendo al hombre y eso no es bueno. Ok. Yo te voy a contar una experiencia un poco fuerte. Alguna vez tuve yo una comida y en esta comida familiar yo me estaba divorciando, no la estaba pasando muy bien. Y una tía mía se acercó a mí y me dijo, yo te voy a decir que tú vas a ser feliz cuando entiendas. Y para mí era como, híjole, me van a dar la respuesta perfecta, el santo grial, ¿no? O sea, ¿qué tengo que poner de acuerdo? O sea, atención ahí. Me dicen, tú no vas a ser feliz hasta que no entiendas que todos los hombres son unos pendejos. Johnny, tú no sabes lo que eso significó. Era como sacar mi celular y hacer la cuenta de cuántas horas en terapia iba yo a tener que invertir para sanar esa frase. Porque lo más triste fue que después de eso yo salí al mundo y me decían, ay, allá afuera no hay nada. Ajá. Ay, todos son unos pendejos. Ay, son unos cabrones. Todos son iguales. Ay, todos son iguales. Entonces digo, ok, si tú vas con esa idea y esa creencia hacia afuera al mundo, ¿qué te vas a encontrar? Claro. Es como cuando buscas coche rojo. Lo único que ves son coches rojos. Exacto. Exacto. Fue todavía peor cuando mi hijo le dice, oye, tía, pero yo soy hombre, ¿no? Y entonces mi tía le contesta, pues ponte las pilas, mijito, no vaya a ser. ¿No? Exacto. Y entonces yo pienso para mis adentros, que es bien fuerte, es, ok, si todos son unos pendejos, mi papá era hombre. Eso duele. Duele. ¿Y quién será más pendejo? ¿El pendejo? ¿O quién se casa con un pendejo? Y quien lo aguanta tantos años, claro. ¿Sí? ¿Ves qué fuerte? Sí. Pero hoy no podemos tener esta guerra, Johnny. Hoy no podemos tener esta guerra de hombres y mujeres. Mira, yo reconozco que muchas mujeres fuimos muy, o sea, que no la pasamos bien en esta parte del machismo y de que había como mucha cosa tradicional desde el lado negativo. Estoy completamente de acuerdo en eso. Pero ahora estamos dando el pendulazo, ¿eh? Sí, yo lo veo. Ahora es, ¿cómo voy a hacer a este hombre pagar, a este género masculino pagar? Por lo que alguna vez nos hicieron. Y no podemos estar en guerra. No vamos a lograr nada. Porque los únicos que van a salir perdiendo son los hijos. ¿Y quieres saber por qué? A ver. Porque cuando estos hijos, entonces, este hijo se convierte en el esposito perfecto de la mamá, el día de mañana estamos de acuerdo que estos hijos van a buscar una pareja, ¿cierto? Claro. Este hombre se va a querer casar y esta mujer se va a querer casar. Este hombre va a buscar una mamá, una mujer, perdón, igualita de castrante y de controladora que su mamá. Pregunta qué tanto te pareces a tu suegra. Es cierto, es cierto. ¿Sí? ¿No está fuerte eso? Sí. Vas a buscar una mujer porque es lo conocido. Cuando yo te digo que solamente un hombre te enseña a ser hombre, es porque realmente lo creo. Y va a haber muchas mujeres que digan, claro que no, yo enseñé a mi hijo a ser hombre. Está difícil. No puedes ir en contra de la naturaleza. Hay cosas más allá de tu alcance. ¿No? Para eso. Tienen una función. No están de relleno. Claro. No están de relleno. Su importancia de verdad es muy grande. ¿Y qué va a pasar con la mujer? La mujer se va a buscar a un hombre que sea el papá que no tuvo. Guau. Lo vemos muchísimo. Ajá. Muchísimo. ¿Sí? Entonces aquí es de, cuando salgas, ponte un suéter. No puedes llegar tan tarde, mi vida. ¿A dónde fuiste? No vayas a firmar mucho. Es como el diálogo de un papá con una hija. Y el diálogo de una mujer con la pareja es, ¿ya te hiciste el chequeo? Es que no me dejes la toalla encima de la cama. Es que por favor recoge la pasta. Es que no has verificado el coche. Y empiezan con una sarta de tratos hacia el marido como si fuéramos las mamás. Ajá. ¿Sí? Entonces tratas a tu marido como si fuera un hijo. Ok. Y me imagino que también puede pasar con hijas que buscan a un papá, perdón, al hijo que quiere lo que no tuvo en su mamá. Exacto. Tal vez. También. Y lo mismo con la mujer, ¿no? Así es. Se va acomodando según la carencia que hubo en la parte ascendente. De arriba. Que aparte, digo, si lo ponemos aquí, ya tenemos aquí al papá de este y a la mamá de este. ¿Qué? ¿Cómo este hombre va a tomar a este hombre si este hombre no lo tomó a él? ¿Ves qué complicado? Son cinco generaciones arriba. Por eso el hombre necesita mucho trabajo personal. Sí. Necesita voltear a ver su sistema. Necesita sanar sus heridas. Necesita ver de dónde viene a lo mejor la agresión, la ansiedad, la violencia. Bueno, confesión aquí que ya he hecho varias veces y que hoy te lo platico a manera de confirmar esto que dices aquí. Pues es que yo hasta que no trabajé esa parte en mí, no me pude casar y no pude abordar mi relación con quien yo quería que fuera mi esposa desde el ángulo correcto. Hermoso. Sí. Yo estaba batallando contra muchos fantasmas o muchos traumas, patrones, como le quieras llamar, de mi sistema familiar. Así es. Entonces, fíjate qué sucede. Esto es muy interesante. Esto afecta sexualmente en la relación sexual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este hombre no se quiere acostar con su mamá. Cierto. Y porque esta mujer no se quiere acostar con su papá. ¿Por qué las relaciones de pareja a veces no funcionan? Porque pierdo la admiración, te conviertes en un niño chiquito, un eterno adolescente, un Peter Pan. Y desde ahí no podemos hacer pareja. ¿Y qué crees? Es el perfecto pretexto para que te busques un amante. De ahí nacen los amantes. De ambos lados. Claro. Porque entonces aparece otra mujer que viene siendo la amante de este, porque esta tal vez sí es más adulta que esta. Y entonces a mí me atrae la adultez de esta. Del amante sobre la esposa. Exacto. Y en el caso del hombre, como yo no quiero un papá, quiero un adulto conmigo, me consigo un amante. Porque me es mucho más atractivo que estar cuidando a un niño chiquito que está en una relación. Es cierto. Es cierto que qué importante poder hacer consciente esto para primero trabajar en ti. Porque como decíamos hace un ratito, si yo no estoy bien, mi relación no va a estar bien, como lo estás diciendo ahorita. Y por lo tanto, mis hijos tampoco van a estar bien. Entonces el trabajo interior, el desarrollo de conciencia, el romper patrones, el reparar traumas, el amor propio, todo lo que le quieras llamar trabajo interior. Es fundamental, ¿cierto? Sí. Totalmente, John. Totalmente. Porque si yo no sano mi sistema familiar, si no hablo de mis heridas, las mujeres llevamos mucha ventaja ahí. Porque normalmente estamos en cursos de conciencia, hacemos ese tipo de cosas. Por eso necesitamos a los hombres. Entonces toda esta mujer que dice, yo no necesito un hombre, yo nunca necesité a un papá. Ojo, porque tu mamá fue lo suficientemente valiente para sacarte adelante y seguramente lo hizo muy bien. ¿Pero qué te va a pasar a ti cuando elijas un hombre? Sí, sí, sí. Puede que conscientemente digas A, pero inconscientemente va a pasar B, 100%. Ahora, en esta frase que hablábamos de, yo voy a defender a mis hijos, vamos a quitar aquí a los amantes porque me están estorbando. Generalmente eso hacen los amantes, estorbar un poco. No, exacto, exacto. Cuando, este, bueno, también vamos a quitar si quieres a las parejas, ¿verdad? No vaya a ser. Entonces nos quedamos con los hijos, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Por qué digo que la función de mamá es ceder los hijos a papá? Para que estos tomen lo mejor de su papá. Y para que este hombre tampoco se pierda de una relación formidable con sus hijos. ¿No? Formidable, que puede llegar a cambiarles la vida. Sí. Pero, ¿qué pasa que tanto confío en este hombre? Porque la función de este hombre es rescatar a los hijos de las garras de mamá. De esa sobreprotección. De esa sobreprotección. Y no lo digo en mal sentido. No es que la mamá tenga garras, aunque sí, porque los defendemos como leona. Claro. Pero, ¿qué viene a hacer esto? Es a que no se genere un esposito perfecto. A que estos no carguen con su mamá. Porque ahora que la mamá ya estuvo más dedicada a los hijos, le tendría que tocar al papá hacerse más cargo de los hijos y esta mujer buscar su sentido, su proyecto de vida, siendo apoyada por el marido. Para que ésta cumpla también sus sueños. A ver, ahí te quiero preguntar algo para que se pueda aclarar un poco. Esto debe aplicar en cualquier fórmula. O sea, tanto si ambos trabajan como si solo uno trabaja, como si están casados o pasaron por un divorcio. ¿Cierto? Claro, sí. Tiene que haber roles. Sí. Ok. Flexibles. ¿De qué manera? Es, ahorita a mí me toca ser la mamá. Ajá. Después, a ti te tocará con más fuerza ser el papá. Siempre seremos papá y mamá los dos. Pero, nos intercambiamos. Uno de los factores que está ocurriendo, Johnny, es ¿cuántas mamás no vivimos con culpa? Es, tengo que dejar a los hijos con mi mamá, con mi hermana, con la muchacha, con otra amiga, con la vecina. ¿Sí? ¿Por qué? Si los puedes dejar con el papá. Pero claro, el papá no va a hacer lo que la mamá quiere que haga. Claro. Y ahí tenemos que confiar en nuestra pareja. Cuando los niños eran muy bebés, ¿cuántas veces no se nos olvidó el pañal, el biberón, la toallita? Aprendimos a ser mamás. El papá tiene que aprender a ser papá de adolescentes. Ana Mari, pero a ver, eso, gente como yo, gracias a Dios, por la forma en la que yo he desarrollado mi vida económica, me lo puedo permitir. Pero hay personas que te van a decir, oye Ana Mari, pero pues yo trabajo todo el día. Todo el día. Cuando llego ya no quiero pensar en nada. El entorno, debemos de moldearlo, debemos de resignarnos. ¿Qué debemos de hacer con ese estilo de vida que hemos construido, que nos absorbe y que nos quita la oportunidad de ser padres? Ahí es donde viene tu real cuestionamiento de si vas a estar dispuesto a sacrificar ciertas cosas por tener hijos. Exacto. ¿Ves qué fuerte? Porque entonces ahí tienes que medir tus prioridades. ¿Voy a querer tener una muy buena vida con mucho dinero? ¿O voy a querer educar a dos seres humanos? Que porque ahorita estoy educando a dos niños, el día de mañana estoy educando a dos adultos. Sí, y adolescentes, que son los de la edad muy complicada. Ahora, me encanta esto que dices, porque educar a adolescentes, y esto que nos angustia mucho, es la punta del iceberg. A nosotros hoy nos angustia mucho si fuma vape o no, si bebe o no, si se va de fiesta, si tiene relaciones sexuales temprano, si no me hace caso, tiene una mala relación conmigo, le hacen bullying. Pero esto solo es la punta del iceberg. Abajo está lo fuerte, porque los hijos solamente son el síntoma de lo que está pasando aquí. Claro. Sí, muchas veces, si agarran el alcohol, si agarran el bebe, si son peleoneros, si son bullying y todo, es el reflejo de cómo fueron cuidados, educados, atendidos o desatendidos. Sí, totalmente. Así es. Si estos niños tienen un papá deprimido, pues la mamá lo va a resentir. Y obviamente se va a ver aquí. ¿Por qué hay tanto niño ahora que se está cortando o que se está automutilando? El cutting, ¿no? Que se habla mucho. Es, ¿por qué hay algo aquí no resuelto? Ellos me están dando la información de lo que yo tengo que resolver aquí. Wow. Pero, ¿qué estamos encontrándonos hoy? Muchos hombres que lo que dicen es, yo no voy a ir a terapia. No, no. Eso es para mujeres. Yo no necesito. Yo estoy bien. Y no. Todos tenemos heridas. Ya las mujeres hemos trabajado mucho. Es como, te lo juro que me dan ganas así como de, bueno, nos vamos a sentar a pasar un día agradable en lo que papá va a terapia. Ajá. ¿No? Sí. Para después, entonces, poder sí hacer equipo y tener hijos desde ahí. Yo aquí quiero como recalcar y que tú me ayudes si por algo se me va alguna cosa. Que entonces para decidir antes que nada, si quieres emprender un proyecto de vida en familia, o sea, hijos, tienes que decidir. Número uno, si quieres hacer trabajo interior. Sí. O si te vas a ir irresponsable toda tu vida con tus heridas y traumas y dolores y demás. Sí. Y que lo hagas. Ajá. Dos, si vas a poder adaptar tu ritmo de vida a ser un papá o mamá presente en cada etapa de tu hijo. Ajá. No nada más un proveedor, no nada más alguien que firma las boletas de la escuela. No, alguien presente que juegue con ellos, que les dé consejos, que los contenga, que todo esto. Tiempo en cantidad y calidad, ¿no? Y la otra sería que estés comprometido a trabajar en equipo con tu pareja y trabajar la relación todos los días, porque de lo contrario todo va a estar mal. Si la cabeza está mal, generalmente el cuerpo también está mal. Hiciste un resumen perfecto. Ok, me encanta porque entonces quiere decir que estamos entendiendo. Fue un resumen perfecto. Mil gracias y sobre todo para que la gente vea que no es tan complicado. Y aparte esta forma de ilustrar lo que tienes me fascina, porque se va entendiendo muy bien. Y entonces supongamos que, bueno, ya quiero tener hijos, ya entendí que tengo que estar presente. ¿Cómo puedo yo educar a estos hijos o estar muy presente en ellos, pero sin influenciarlos a ser como yo quiero que sean, sino como desarrollar su verdadero potencial? No sé si fue claro. Sí. Es que claro, muchas veces queremos vivir la vida, nuestra vida, a través de nuestros hijos. Entonces yo te digo, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo tienes que hacerlo? Porque yo creo que eso es lo mejor. Y no. A los hijos hay que educarlos con preguntas, no con consejos. Es, te llevo a preguntas donde haya reflexión, tú encuentres tus propias respuestas y es lo que a ti te sirve, no que a mí me sirve. Y ahí, Johnny, se necesita muchísimo trabajo personal, porque entonces sí quiere decir es, confío en ti, toma la decisión mejor para ti. Si te equivocas, aquí voy a estar. Yo te cacho y te acompaño, pero yo no te voy a decir qué tienes que hacer en esta vida. Sentémonos, platiquemos, filosofemos, que son las pláticas que hoy más que nunca los adolescentes necesitan. Yo te ayudo si quieres a tomar una decisión, pero tú tienes que cuestionarlos. A desarrollo de conciencia desde chiquitos, a través de estas preguntas, pláticas, exploración de ellos mismos. Así es. Y te voy a decir algo. Los mejores papás y las mejores mamás son las que lo dejan de ser lo más pronto posible. A mí me quedó clarísimo, pero para que entiendan. No es, me desentiendo, entonces soy un gran papá. No, no, no. Los eduqué también, que ya son independientes, podríamos decir la palabra independiente, ok. Ya son independientes y entonces yo ya puedo dar un paso atrás, ¿cierto? Exacto. Y yo nada más te voy guiando desde atrás. Pero no te digo qué tienes que hacer, cómo te sobreprotejo, tampoco. Por eso necesitamos a papá para lanzarlos a la vida. Mamá puede hacerlo también. No lo dudo, Johnny. A ver, debe de haber miles de mujeres. A ver, el 70% de las familias mexicanas están lideradas por mujeres. Sí. O sea, es fuerte la fuerza de la mujer. Las mujeres no somos débiles. No sé, esta parte de que hay que debilidad. No, no. O sea, perdónenme, pero las mujeres tenemos una fuerza maravillosa que crea magia. Entonces, claro, si yo lo que puedo hacer es decir, yo te educo, te saco adelante, hago que te hagas responsable, yo siempre voy a ser tu mamá. Pero voy a dejar que te caigas el número de veces suficiente para que madures, para que crezcas. Porque hay una frase que también me gusta mucho que dice, todo sirve para aprender. Si tú te equivocas, no digas, ya lo sabía. Ay, te lo dije. Es que era obvio, mijito, obvio. ¿No? No. Es recapacita con él. Siéntate, platícalo. A ver, mi vida, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue? ¿Qué hubieras hecho diferente? ¿Qué aprendiste de esto? Sí, muchas veces los subestimamos, ¿no? Como que sentimos que son niñitos que no entienden, que no pueden resolver. Y yo también he pasado por ahí, veo a mis sobrinos y sobrinas ahora y veo que se acercan a la orilla de la alberca y me muero de miedo, ¿no? Y se avientan mejor clavado que yo. O que están jugando no sé dónde, que yo veo peligros y ellos están felices. Y me empieza a dar una ansiedad tener hijos, como decir, ay, son tantos los peligros. Sí. ¿No? Y luego imaginármelos en el antro y que vivan todo lo que yo viví. No, buen. Y la noche y las drogas y... Pero al final te iba a preguntar eso, cómo bajarle a las ansiedades, pero me lo resolviste ahí, que es si estás pegado a ellos, si estás presente con ellos, sin sobreprotegerlos, y si logras crear hijos fuertes, esas ansiedades van a disminuir porque vas a darte cuenta que ellos pueden. Claro. Y mira, la relación es más importante que la norma. Eso es muy importante. Un adolescente puede obedecerte y hacer lo que tú quieres porque te admira. Pero si yo todo el tiempo lo enjuicio, todo el tiempo lo critico, todo el tiempo le estoy diciendo cómo, cuándo y a qué horas tiene que hacer las cosas, es muy difícil. Sí. ¿No? Hay adolescentes que yo recibo en el consultorio, ya adolescentes más o menos 18, 19, y me dicen, es que con mis papás no se puede, porque no se puede dialogar. O sea, solamente me dicen lo que tengo que hacer. Sí. Y ahí no se me antoja dialogar, no se me antoja platicar. Papás autoritarios. Ándale. Pero, ¿cuál es la línea delgada entre ser autoritario y ser ese best friend que no marca límites? ¿Dónde se ve ese martes? Sí. A ver, best friend no puede ser. Ok. En el momento en el que tú te conviertes en el amigo de tus hijos, lo dejas sin papá. Ok. Y sin mamá. Ok. Eres un amigo más. Y los adolescentes lo que necesitan son límites contundentes con formas suaves. Tu trabajo personal es aprender, tanto papá como mamá, a dialogar, a poner límites, a saber escuchar al otro, a estar presente. Esos son como puntos que tendríamos que tener en trabajo personal. Y eso empieza en la pareja, Johnny. Cien por cien. Sí. Entonces yo me convierto en el amigo. Ya, ya perdí. Ya perdí. Si pasas en ese sistema familiar a estar fuera de ahí. Completamente. Los dejas sin papá y sin mamá. Ellos necesitan alguien que guíe el timón del barco. Ok. Sí, no por eso eres un Hitler autoritario ni un general. Pero si eres un mentor, si eres una guía, si eres un líder. Y así como estos hijos llegan muchas veces a amar a un papá, si tú tuviste la suerte de tener un papá presente, ¿no? Es como, recuerda cómo fue la relación con tu papá. Porque aparte aquí hay que tener mucho cuidado. Esta mujer también se puede convertir en la esposita perfecta de este señor, ¿eh? A ver, ejemplifícanos porque quedó muy claro el esposito. El esposito perfecto, claro. ¿Cómo sería? Pero la esposita es, cuando este matrimonio no está bien, esta mujer, la chiquita, la niña chiquita, se puede juntar con el papá y hacer una triada en contra de la mamá. Y esta niñita decir, este hombre es mío. Y el típico de, tú y yo nos vamos adelante en el coche, ¿verdad, papi? Yo tuve una mamá, una paciente, que me contó que su hija le dijo, solamente estoy esperando a que mi mamá se muera para casarme contigo. Esta chiquitita a su papá. Y al principio puede parecer como, ay, qué lindo, ay, mira, es mi novia, ay, sí, es que mi papá, y tú eres mi princesa, ¿no? Pero la princesa es la mamá. La reina es la mamá. La mamá no puede perder, como pareja no podemos perder este lugar. Mi prioridad es mi marido y mi prioridad es mi esposa. Cien por ciento. ¿Y qué sucede? Ah, no, pues mi prioridad empiezan a ser los hijos. Porque esta mujer está muy histérica y porque este hombre grita todo el día. Oye, ¿qué pasa cuando la pareja estaba bien y por los hijos, que ahorita dijiste que se vuelven tu prioridad, se dejan de ver la pareja, dejan de cosechar esa plantita y dejan de trabajar en eso. Y entonces se pierden como pareja y acaban divorciándose, peleándose, lo que sea. Porque se dedicaron a ser padres, pero no pareja. Lo que va a ocurrir es que estos dos se van a desequilibrar. Los hijos. Los hijos se desequilibran. Y de ahí viene el síntoma de lo que está pasando aquí. Ellos siempre tienen que mirarse uno al otro. Y entre los dos, mirar a los hijos. Y entonces la gente me dice, ¿y en qué mundo se da eso? Parece que estás hablando de un cuento de hadas. Pues sí, por eso necesitamos que los papás y las mamás tengamos trabajo personal. Y estemos muy convencidos de la decisión que estamos tomando si vamos a querer tener hijos y educarlos. Porque si no, Johnny, de verdad, mejor no los tengan. Es más honorable decidir no tener hijos que tener hijos y no cuidarlos o caer en todo esto que estamos hablando. Totalmente, porque el sufrimiento que estos niños viven y experimentan es durísimo. Sí. La carga de tener que hacerse responsable de una mamá o de un papá es muy fuerte. Pero fíjate que interesante. Si esta se convierte en la esposita perfecta de su papá, ¿qué va a pasar con este hombre cuando se case con su hija? Si esta mujer el día de mañana se busca un hombre, esta mujer puede decir, aquí va a haber una competencia entre su papá y su marido. Que lo vemos en México muy seguido. ¿No? Muy. Es como, no, es que mi papá, mi papá es un tipazo. Es que mi papá, como mi papá, como mi papá no hay dos. Olvídate, mi papá es lo máximo. Entonces se genera aquí una guerra entre estos dos hombres por el amor de la hija. Qué fuerte. Claro. Entonces este matrimonio ya lo puedes ver prácticamente acabado. Me ha tocado ver suegros que los novios se acaban de casar después de tomar el curso prematrimonial. Alguna vez nos llevó una pareja donde él llegó a terapia a decir, oye, es que mi suegro llegó y le regaló a mi esposa una foto de mi suegro y ella el día de la boda y llegó a colgarla en una pared enorme en la sala. ¿Sí? Momento, señor, esta niña ya no es su hija, es mi esposa. Claro. Aquí el de la casa y el que hace equipo con su hija soy yo, ya no usted. Me ha tocado lo mismo de este papá, esta niña sigue teniendo tarjetas de crédito que le da el papá. Error, Garrafal. Le estás quitando su lugar a tu marido. Sí, que muchos van a decir es que bueno, a lo mejor este mi yerno está empezando, yo estoy ayudando a mi hija, pero estás haciendo menos el esfuerzo de tu yerno. Estás haciendo ver como un pendejo. Exacto. La verdad, ante los ojos de tu hija y siempre vas a quedar tú como la figura fuerte y muchas veces por ego, muchas veces puede ser un amor mal expresado. Entonces no se debe de hacer. Si ya se están casando y están empezando su proyecto de vida ellos, hay que dejarlos. Claro, claro. O sea, un suegro puede arruinarte un matrimonio. Sí. O lo mismo sucede del otro lado, la que se casa con el niño y este niño vive siendo la parejita de su mamá. Sí, que ahí empiezan todos los chistes de la suegra. ¿Dónde vamos a comer este domingo? No, pues tenemos que ir a casa de mis papás. No, mi mamá no puede comer sola. Y las navidades nos la tenemos que llevar a mi mamá porque pobrecita. Sí, sí, sí. Sí, o sea, lo único que quiero que entiendan eso. Yo no estoy en contra, Johnny, de ninguna mujer que haya sacado un sistema familiar adelante sola. Yo soy divorciada. Yo en muchas situaciones saqué a mis hijos adelante. Ellos, gracias a Dios, tienen un papá presente. Pero yo también tuve que hacer muchas cosas. Entiendo a estas mujeres que han salido solas adelante. Pero no podemos estar en esta guerra con los hombres. No podemos. Y los necesitamos. Sí, y hoy, tristemente, entre la desinformación y muchas cosas políticas y de muchos temas que no son tema de este podcast como tal, pues se confunde el poder ser una persona fuerte o poder ser una persona que cumple sus sueños. Claro, claro, con no quiero hijos o entonces no necesito un hombre o este yo soy más que tú. No, no, porque al final si tu proyecto es individual de vida, va, haz lo que quieras. Pero si ya te vas a meter una pareja, hijos, lo que sea, no puede ser tan egocéntrica o egocéntrico. No, necesitas trabajar en equipo. Claro. ¿Cuántas veces, por ejemplo, has oído a los hombres en una junta de negocios que digan, ya me voy a la casa porque qué culpa, ya dejé a los niños mucho tiempo solos? A veces sí. A veces sí. Aquí mi querido productor. Entonces, si este productor. Ya no lo voy a poder volver a regañar por tu culpa, Gamari. No se te ocurra. No. No se te ocurra. Porque entonces estamos hablando de que sí hay un papá presente. Correcto. Es no, Johnny, sabes una cosa. Espérate, yo ya me voy. Yo le tengo que ir a echar la mano a mi mujer porque ella ya estuvo todo el día y ella también trabaja. Y yo ahora tengo que llegar a bañar al bebé o tengo que llegar a ponerle en orden al adolescente. Sí. Discúlpame porque ya no lo vuelvo a hacer. Este, lo veo en él, lo veo en mi cuñado que tiene dos, a mis dos sobrinas. Lo veo en mi hermano que tiene hijos. Sí está, sí son papás presentes. Hermoso. Mi papá todavía, la vida lo fue. Era lo que yo te iba a preguntar. Sí, toda la vida. Si tú tenías un papá presente. Toda la vida. Él hasta la fecha nos dice algo como en las navidades y así me dice, no le compren tantos juguetes a sus hijos. El mejor juguete que pueden tener son ustedes. Sí. Jueguen con ellos, platiquen con ellos, diviértanse con ellos. Dile a tu papá que lo admiro muchísimo, que es verdad todo lo que está diciendo. Sí, la verdad, mis papás, yo no tengo nada más que agradecimiento. Claro que yo me identifico con muchas de las cosas que dice sí porque somos seres humanos y he caído en esos supuestos como muchos y he visto en cosas que has mencionado, cosas que me quedan a mí y que yo tuve que trabajar para poderme casar desde el ángulo correcto con Karen. Claro. Pero al final no son sentencias, o sea, que tu papá o tu mamá se equivoquen no son cosas que tú tengas que ya vivir con eso toda tu vida. Lo puedes trabajar, ¿no? Claro. Porque, a ver, pensemos en que esos hijos que pones ahí en el sistema familiar no tuvieron los mejores papás respecto a pareja o presencia. Venga. No están sentenciados a vivir infelices ni a tener malas parejas. No, por supuesto que no. ¿Qué pasa a ese nivel? Ok, la mamá, vamos a suponer, este papá ya no está, el sistema familiar no está acá, nada más tengo a la mamá con los dos hijos. O la mamá viuda también, o divorciada sin un papá presente. Esta mamá tiene que desarrollar su parte femenina y su parte masculina. ¿Por qué? Y tiene que saber qué es lo que educa un hombre desde su energía de ir a tu interior, de tolerancia a la frustración. O sea, aquí nos tenemos que preguntar qué tanto yo tolero la frustración porque se lo estoy modelando a mis hijos. Claro. ¿No? Trabajo personal. ¿No? Yo lo que hago en mi curso es justo eso. Yo te voy a enseñar qué educa papá y qué educa mamá. Pero lo que tú no sepas que papá no va a estar presente, te voy a dar dos, tres tips que puedes hacer para educar a tus hijos. ¿Qué sería maravilloso? A lo mejor una figura masculina que pudiera ser tu papá, un hermano, un amigo, ¿no? Porque viene este tema súper importante de cómo yo como mujer, nada más, lo único que yo pido es no los amarren. Que tú como mamá no seas una carga. Porque, mira, cuando mamá y papá están unidos, los hijos les es mucho más fácil irse a la vida. Ok. Porque estos dos están unidos. Pero vamos a suponer que no, que estamos divorciados. Papá se volvió a casar y mamá se volvió curso adicta. Ok. Y vive con sus amigas, la pasa padrísimo y dice que nunca más se va a casar. Y casi, casi que tu papá se casó con una tan joven como tú. Ajá. ¿Qué sucede? Lo que estos hijos ven es una mamá feliz y un papá feliz que hacen sus vidas. Ok. Y que se encargan de sí mismos. De esa manera tú no te vuelves un lastre para tus hijos. ¿Pero qué sucede si no? Empiezan. Espérame tantito. Tenemos que pasar la Navidad con mis papás. Ajá. Espérame tantito. Porque ahora mi mamá se enfermó. Espérame tantito. Pero es que ahora mi papá anda medio depre. Y entonces vamos solucionando este sistema familiar. Vuelvo a lo mismo. No quiere decir que no ayudes a tus papás, que no cooperes. Claro que sí. Pero en un momento dado esta mujer te puede decir, oye, ¿estás allá o estás aquí? ¿No? Y mira, la pareja es tan importante que después de que nos divorciamos volvemos a buscar una pareja, Johnny. O sea, si la relación de pareja fuera tan mala, ¿me explicas por qué es? Y si me vuelvo a enamorar y otra vez quiero una pareja. Y sería esta pregunta también. ¿Es lo mismo elegir una pareja o elegir al papá de tus hijos? ¿Es lo mismo, dices? ¿Sería? No, yo digo que... Digo, tiene que ir en el mismo paquete, pero te tienes que fijar en las dos cosas por aparte. Claro, claro. Porque a lo mejor yo te digo, yo soy divorciada, tengo una hija de 29 y uno de 28. Hombre, yo ahorita me quiero buscar una pareja, no el que vaya a ser el papá de mis hijos. Claro. Porque ya son adultos. Claro, pero en un inicio querías las dos. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una pareja divorciada, ¿no? Y estos dos hijos son de la mamá y llega un nuevo miembro. Dices, ay, tengo un novio. Ajá. Ajá. Si la función de... Y estos niños son chiquitos. Vamos a suponer que tienen ocho y nueve años. Y tú estás muy enamorada. Y llega este nuevo individuo maravilloso. ¿Vas a permitir que este hombre eduque a tus hijos? Ahí están las garras. Exacto. Normalmente la mamá dice, no, de ninguna manera. Yo no voy a permitir que cualquiera eduque a mis hijos. Ojo. Porque a lo mejor este hombre le puede dar a tus hijos algo maravilloso que su papá no pudo. Claro. Ahí dependerá mucho a quién elijas como pareja. Claro. Ajá. Entonces, ¿qué tanto estás dispuesta a cederle a tus hijos a tu nueva pareja? Claro. Y dices, no, ok, está bien. Perfecto. Pero, ¿desde dónde estás eligiendo? Estoy totalmente de acuerdo. Me encanta y es súper revelador. Y además, ¿qué pasaría? Pensemos en lo siguiente. Pensemos que los papás, como sea, ya están haciendo sus vidas juntos o separados, todo. Pero está el hijo o la hija o los hijos en sus vidas y se dan cuenta que les está costando trabajo la relación. Más allá de, tengo que ir a ver a mi mamá o algo así. Ellos en el interior sienten muchos detonantes de la pareja. Ajá. ¿De qué manera pueden interpretar cuáles son daddy o mommy issues y trabajarlos? Claro. Es entonces ir a trabajar tu sistema familiar. Tengo que ir a trabajar. ¿Qué pasó con este papá y esta mamá que tuvo mi esposo? ¿Qué pasó con este papá y esta mamá que tuvo mi esposa? Ajá. Por eso es tan importante mirar hacia atrás. Porque yo puedo estar repitiendo patrones sin darme cuenta. Esta frase de lo que no se mira, ¿se repite? Sí. ¿No? Pues entonces hay que desarrollar conciencia sobre nuestra historia, no solo individual, sino familiar, para poder verla y moldearla. Así es. Entonces, ¿por qué me genera tanta ansiedad o por qué a mi pareja le genera tanta ansiedad no comer con su mamá los domingos? Sí. Y que ya nos está generando un problema de pareja. Sí. Entonces, qué angustia. Sí. Que eso también, porque conozco parejas que, por ejemplo, ok, no vamos con mis papás, pero tampoco me quiero quedar a ver el fútbol. Exacto. Tienen que nutrir el vínculo de pareja. No es ni un extremo ni el otro. Ni el otro. ¿Qué tanto sabemos negociar? Claro. ¿Alguien nos enseñó a negociar? ¿Alguien nos enseñó a comunicarnos? No. ¿Qué pasa cuando escuchamos, Johnny? ¿De veras sabemos escuchar? Porque yo normalmente traigo un diálogo interno, y esto me pasa mucho con los adolescentes, con papás de adolescentes. Solemos interpretar y completar las frases de un adolescente. Y entonces le completamos todo, ya no lo escuchamos, ya adentro estás, es que este escuincle ya me lo hizo otra vez, entonces va a reprobar, ahora le voy a tener que poner una maestra, ahora no sé qué. Y no estás escuchando lo que el niño te está diciendo. No hay presencia. Sí, 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 sí. Este, una corredora me dice, fuimos a un complejo, ya sabes, residencial muy bonito, alejado, este, la verdad de muy bonito nivel. Y la corredora me dice, ¿sabes qué es lo triste, Johnny? Que aquí aunque ves casas muy bonitas, de mucho lujo, muy todo, los niños están bien solos. Los papás, este, están fuera todo el día. Hace poco tuvimos un niño que se lastimó la rodilla, no sé qué, en el carrito de golf. Y no localizábamos al papá. Y cuando lo localizamos nos dijo, ¿qué? Nada más para eso me hablaron, estoy trabajando ahí, ya que lo vea la mamá o algo así me dijo. Ajá, ajá. ¿Qué es eso? ¿Qué haces con una respuesta así? Y la mamá tiene que ir por el niño sola, llevarlo a verlo de la rodilla. Sí me explico, y ahí es donde la mujer se queda sola. Claro, menos lujo y más amor. Totalmente. Una buena conversación con tus hijos vale más que cualquier juguete, cualquier patineta que casi, casi va sola. Los hijos necesitamos llenar el tanque emocional de los adolescentes. Y el tanque emocional de los adolescentes, Johnny, se llena con mirada directa, atención concentrada y contacto físico. Parecería época de las cavernas, ¿no? Algo tan sencillo, mirada directa, atención concentrada y contacto físico. Te miro, te pongo atención, no tengo ningún distractor y te demuestro con mis acciones que tú eres la persona más importante para mí en este momento. Ok. Con eso, al adolescente lo tienes enganchado. Pero ¿qué pasa? Tú quieres que el adolescente te diga cómo le fue en la escuela a las dos y media de la tarde que lo recoges, después de dos horas de álgebra. Sí. O que se echó el partido de fútbol. Él no quiere hablar. La mejor hora para hablar con un adolescente es a las ocho de la noche, cuando ya se va a dormir, cuando tú estás más cansado y cuando vas a tener que poner toda tu energía en esta personita. Claro. Y que aunque pongas toda la energía, que se sienta algo casual y agradable y amable, ¿no? Porque cuando llega la mamá a pedirte una especie de reporte. ¿Qué tal? Ay, no, es que es una flojera, sí. ¿Y cómo te fue? ¿Y qué? Y no sé qué. Pues como que tiene que ser mucho más amigable sin ser el best friend. Claro. Pero que sea como una plática como la que tendrías con alguien así que salió la plática, ¿no? Sí. Me imagino. Tiene que haber mucha risa con los hijos. Tiene que haber muchas bromas. Además, ellos tienen que sentir que papá y mamá están ahí para ellos. No 24-7 porque tenemos que generar. Yo también, a ver, estoy de acuerdo. Yo trabajo. Yo cuando mis hijos tenían a lo mejor como que sería 12 y 13, los senté y les dije, chavos, me tienen que echar la mano porque voy a empezar a trabajar y voy a empezar a trabajar fuerte. Sí. Sí, porque se necesita. Claro. Ana Mari, ¿qué papel juega el perdón en el sistema familiar? ¿Cuál es su relevancia? ¿Por qué? Para mí creo que es muy importante, ¿verdad? Fíjate que el perdón es de lo más importante. Mientras tú no te reconcilies con papá y mamá, no vas a poder tener una pareja porque vas a buscarte a alguien en donde quieras terminar de trabajar lo que no trabajaste con papá y con mamá. Siempre está ahí. Es un asunto no resuelto. Y que se refleja no solo en las parejas, también a veces en los jefes. Ah, claro. En si ganas dinero o no. Exacto. Si ganas dinero o no, tiene todo que ver con el sistema familiar. Tiene que ver qué tan cariñoso o no cariñoso eres. Tiene que ver en qué tan presente o no presente eres. El perdón es indispensable. Y es esta frase tan linda que es como, te pido que veas con buenos ojos que yo lo haga diferente. ¿No? Porque muchas veces sentimos que traicionamos al sistema familiar cuando lo hacemos distinto. Y fíjate qué curioso porque tú dices, ay, para crecer hay que traicionar al sistema familiar. ¿No? Si tú lo dices desde ti, dices, ay, sí, yo sí traiciono y sí, yo no importa porque yo quiero mis nuevas ideas. Pero que tus hijos te digan, ¿no? Yo no voy a hacer las cosas como tú. A los papás nos duele. El vivir la adolescencia de nuestros hijos es un duelo para nosotros. Wow. Porque si tú como mujer has centrado tu sentido de vida en los hijos, claro que te duele. Y si no tienes una pareja, es como, ¿y ahora de dónde me agarro? Porque entonces viene la crisis de los 45 o de los 50. Y el nido vacío y todas esas cosas. Y el nido vacío. Y entonces ahí sostén. Ahí es donde los hijos dicen, ¿y ahora me voy o no me voy? ¿Puedo irme o no me puedo ir? Ese es el dolor, Johnny, más fuerte de un adolescente. O sea, todos los problemas que tenemos de rebeldía, de bullying, de no obedecer, de ser rebeldes, todo eso viene de la pareja. Arregla tu relación de pareja. Y si no tienes pareja y papá se fue y se fue por cigarros y no regresó, entonces agarremos las riendas bien, pero bien y no los amarremos de más. Que ahí muchos lo saben y muchos, aunque lo saben, lo siguen repitiendo y la van y la cagan, que es que la pareja está mal, pero los hijos van a venir a rescatar esta relación. O peor aún, y tengo un amigo que así es, está tan mal su vida que su esperanza como de hacer las cosas bien es tener hijos, porque entonces él cree que eso le va a llenar la vida. No. ¿Qué puede haber ahí más que caos generando caos? No, no. Desde luego que no, porque aparte tú no estás listo. Estás llenando un hueco con un hijo. O sea, ok, cómprate si quieres un coche, cómprate una camisa, no sé, cómprate algo y llena tu hueco emocional si quieres, pero no con otra vida, no con un ser humano, porque ese ser humano va a crecer con las mismas carencias que tú creciste. Y con una carga emocional enorme de hacerse responsable de ti, de tu felicidad. Claro. Entonces esta pregunta que haces al principio de a ver qué tenemos que ver para ver si tenemos o queremos tener hijos. Fíjate, todo lo que hay que mirar. Y la verdad es que mi generación, yo creo que la tuya ya es, ya va bastante mejor en cuestionarse. ¿Puedo tener hijos? ¿Quiero? ¿No? Todavía tenemos nuestros rezagos de los voy a tener porque es lo que sigue. Pero mi generación no era cuestionable. No, era el deber ser. Era el deber ser. Y tú para ser alguien tienes que tener hijos. Sí. ¿Crees que la gente deje de tener hijos con esta influencia del consumismo, del que la vida cada vez es más cara, de que por no hacer el trabajo interior y nos gusta lo cómodo y lo fácil y en un clic no podamos tener parejas sólidas? ¿Hacia dónde va esto? Tú que lo estudias o estamos... Yo sé que el mundo está sobrepoblado, pero ¿realmente crees que la familia sigue siendo este anhelo o ya pasó a segundo plano? Yo creo que la familia está viviendo una crisis. Sí, ¿verdad? Porque necesitamos a los señores. A los papás, a los hombres. Necesitamos a los hombres. ¿Dónde están? ¿Dónde están los papás? ¿Sí? ¿Dónde están? Estamos distraídos y estamos aparte viviendo en una sociedad con mucha soledad. Después de la pandemia, los adolescentes se acostumbraron a estar solos, a estar encerrados, se acostumbraron a no salir y a que ya las relaciones personales les generan un conflicto. Otros se encerraron tanto tiempo que sienten que el tiempo pasó muy rápido, entonces salir nuevamente al mundo les está costando mucho trabajo. Y hoy por hoy es como tengo que generar, generar, generar para que a estos niños no les falte nada. Los adolescentes tienen demasiado, Johnny. Ay, sí. Demasiado. Sí, yo soy testigo de chavos con coches, tarjetas de crédito ilimitadas. A ver, educar con dinero cuesta mucho más trabajo que educar cuando no lo hay. Porque cuando no lo hay, generas en el adolescente esta necesidad de creatividad y generas esta necesidad de tengo que conseguir eso. Quiero metas, quiero sueños, quiero que el universo conspire. Confirma. Ya me lo dieron todo, todo, todo. Entonces caigo en una depresión y a todos los niveles, eh, Johnny. A todos. Porque puede haber mujeres que trabajen de verdad y se partan el lomo completamente por quitarse el bocado para dárselo al niño. Pero aparte del bocado le dan el último celular que dices, ¿de dónde salió el tenis que cuesta una fortuna? Que tu hijo quiere un tenis que cuesta una fortuna, que vea cómo genera para comprarse el tenis que cuesta una fortuna. No se lo des tú, le estás quitando la sensación del logro. Sí, ahí yo te lo confirmo en lo individual y también con mi esposa y mis hermanos te dirían lo mismo. Porque si bien no nos faltó nada, tampoco es que tuvimos así a borbotones lo material. Y eso nos hacía divertirnos con un palo, con una bici entre todos, a compartir la única computadora que había. Muchas cosas, ¿no? Hacer un collarcito de rebelde, ¿no? Muy bien, exacto. Hacer collares. ¿O no? Exacto. Esa historia me fascinó. Me encantó y nos metimos en una bronca. Exacto. Y luego que si no y que si ahora abogados y que cómo le hacemos. Mira. O sea, es que eso, Johnny. Eso. Teníamos hambre, teníamos creatividad, teníamos ganas. Te lo genera. Y el problema ahora, bendito Dios, pues yo he trabajado, mis hermanos han trabajado. Y nos cuestionamos, Karen y yo, cómo vamos a educar. Porque claro que queremos vivir bonito. Sí. Entonces queremos vivir bonito sin sacrificar a nuestros hijos ni matarles. Entonces, todo esto que estamos hablando de la creatividad, el hambre, la ilusión y pues aquí un amigo judío, que ellos ya sabes que tienen una cultura muy padre y una relación muy bonita con el dinero. Este, digo, hay sus excepciones, pero la mayoría de las veces son muy bizneros y se ayudan entre ellos y así. Me dijo, mira, Johnny, yo a mis hijos les digo, a ti no te va a faltar nada, pero una vez que empiezas tu vida productiva, estás tú y tienes que ir tú. Yo me voy a gastar mi dinero en mí y no esperes herencias y no esperes nada porque ese es el dinero que yo trabajé y me lo voy a gastar con tu mamá. Ya no sé cómo afectaría ahí en la, en la, en la, en el sistema familiar. En una rebeldía bestial. Te voy a contar una historia ya que estás contando eso. Después de la, cuando la pandemia empezó, Rodrigo y Ana Fernanda, mis hijos, empezaron a tener trabajo. Antes, mira, una semana antes de que la pandemia empezara, ellos se consiguieron. Ana ya era nutrióloga, ya llevaba rato, pero Rodrigo se consiguió un trabajo porque él estudió matemáticas aplicadas y actuaría. Entonces es muy bueno para las matemáticas. Consiguió un trabajo. Y Rodrigo, mi, la familia de mis hijos viene de Mérida, Yucatán. Ok. Entonces era, yo me quiero ir a Progreso y quiero aprender a kitesurfear, ¿no? Y la otra salió con que quería irse tres meses a Puerto Escondido, ¿no? Y yo tratando de armar cursos en línea, viendo cómo sobrevivía, ¿no? Cuando estos dos niños regresaron, les dije, ¿saben una cosa? Ya trabajan. Entonces, como ya trabajan, pues van a tener que mantener la casa. Y los dos bien lindos me dijeron, te cooperamos con el súper, ¿no? Y les dije, no, corazón, no, no, no. Mira, aquí es luz, gas, agua, teléfono. Predial. ¿Qué es el predial? Me dijeron. ¡Guau! ¿No? O sea, a los 25, ¿te gusta? Ok, ok, ok. ¿Qué es el predial? Ahorita te explico, ¿no? Vas a pagar todo. Aquí vamos a vivir como roomies. Me fueron dos meses muy difíciles. Porque era como, ¿por qué yo? Claro. Si a ninguno de mis amigos les hacen eso. Qué pena, yo no tengo la culpa de que los papás de tus amigos los eduquen tan mal. ¿Sí? Aquí quieres vivir aquí, necesitas cooperar. Y es como si vivieras solo. Ahora, no te gusta, hagamos un plan. ¿Por qué no se van a vivir los dos que son hermanitos? Se quieren mucho, porque mira que sí se quieren mucho. Váyanse a vivir juntos. Y les dije, les doy una semana para que busquen un depa. Se puso la cosa. Claro que fueron a buscar el departamento. Claro que hicieron números. Y caes en realidad. Ahí estás educando hijos también. Cayeron en realidad. Llegaron con los números. Se me quedaron viendo y me dijeron, ¿cuánto dices que nos toca al mes? ¿No? ¿Por qué? Porque claro. Irse implica un gasto que hoy no pueden solventar. Claro. Y que es gente de 25 años. Claro. Porque por ahí el que no escuchó bien va a decir abuso infantil. No. No. O sea, estamos hablando de adultos. Sí. De adultos que tenemos que echar a volar. Porque de lo contrario se quedan siendo niños. Claro. Y entonces imagínate si yo los sobreprotejo con mis garras. Porque, a ver, yo cuando oí esta frase por primera vez, Johnny, también fue muy dura para mí. ¿Cómo que mis garras? Yo no tengo garras. Sí, sí las tenemos. Para mí podría ser ahí. Ay, no. Yo los mantengo. No se vayan. Ay, no. Yo me voy a quedar sola. Pasa mucho, sí. ¿Cómo yo me voy a quedar? No, yo no me puedo quedar sola. ¿Dónde van a pasar Navidad? ¿Esta Semana Santa? ¿Qué van? ¿A dónde van a ir de vacas? No, 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 no. Sí me explico. Yo tengo que ser como mamá lo suficientemente inteligente para que de veras ellos vivan. Entonces recomiendas ampliamente una etapa de vivir en soltería a los hijos. O sea, dejar que los papás los echen a volar. Sí, totalmente. Y que vivan solos. Aunque al principio echen fiesta. No importa. Después van a agarrar la responsabilidad. No importa. Yo estoy convencida de eso. Y necesitas que si viven en tu casa, ellos participen de los gastos de la casa. Rodrigo después de un año me dijo, la verdad, te lo tengo que agradecer. Nos costó trabajo, pero no sabes lo que he aprendido con esto. O sea, hoy Rodrigo donde trabaja y el puesto que tiene es gracias a que yo no le di las cosas que quería o que me hubiera gustado darle. Porque él desarrolló esta hambre de ir por más. Tuvo que encontrar los cómodos él solo para lograr lo que él quería. Claro. Es precioso. Y lo confirmo porque esa es también un poco mi historia. Y yo sí le recomiendo a los papás. Yo todavía no he sido papá, pero soy hijo. Que manteniendo el apoyo, la presencia, las palabras, la atención, todo lo que un papá debe aportar, no los sobreprotejan y nos dejen volar y los dejen volar porque nos hacen fuertes. De lo contrario, nos hacen débiles y cuando crecemos y enfrentamos el mundo real o cuando ustedes ya no están, se puede volver muy complicado. Muy complicado. Sí. Muy complicado. Lo que quieres son hijos emocionalmente independientes y económicamente independientes. Eso es lo que estás buscando porque es ahí donde los vas a ver felices. ¿Dónde empieza esto? Entre los 10 y los 11 años, que empieza la preadolescencia y que se termina a los 25. De acuerdo. Ahora, te quiero hacer una pregunta. Dos preguntas antes de entrar a los consejos chingones. La primera es, a ver, cada vez estamos postergando más la paternidad y la maternidad. Sí. Yo tengo 39 años, estoy recién casado. Las mujeres están casando de 30 y X, 30 y bajos, 30 y altos. Y la mayoría de la gente ya no quiere tantos hijos por muchas razones. Economía, independencia, lo que sea. Pero, ¿qué pasa con la gente que sí quiere tener y quiere tener varios? Ajá. Como yo que quería tener cuatro. Y hice mis cálculos. Qué ingenuo. En el curso prematrimonial hacemos un presupuesto. Ok. Y ya que lo haces, te digo eso, multiplícalo por el doble por cada hijo. Wow. Ok. Imaginemos que el presupuesto le doy. Ajá. Órale. Bien. Pensemos. Porque uno, con esas garras hacia el mundo, sacas lo necesario. Ya estamos a nada de llegar a tres millones, ¿no? De seguidores. Oye. Si de pesos y de dólares no me secuestren, pense. No. No, de seguidores. Sí, no. De seguidores. Ya, yo creo que para que cuando salga este episodio. Claro. Y yo creo que ya habremos llegado en Instagram. Bien. Sí, así que muchas gracias. Felicidades anticipadas. Ay, muchas gracias. Y te deseo lo mismo, que mucha gente escuche esto porque es muy valioso. Pero bueno, regresando. Yo hice mis cuentas y el cuarto hijo, obviamente, llámale ansiedad, llámale imaginación. Pero dije, cuando mi cuarto hijo tenga 20 años, yo voy a tener 70 y altos. Ay, Johnny. Y ya no sé si voy a ser un papá tan presente. Ay, Johnny. Y ahí, pues, fue triste enterarme yo solito de que a lo mejor no voy a tener los cuatro que siempre soñé. Pero creo que también es bonito enterarte, y más con esto, de que los dos o tres que tengas o los que Dios te dé también, porque no sabemos, pues sí los voy a poder. Proteger, cuidar, educar y amar de esta manera. Si me dejas decirte, fue muy nutritivo todo lo que hablamos hasta ahorita, que todavía nos queda un pedacito, porque entonces confirmo que sí quiero ser papá, que sí puedo ser papá a este nivel y que trataré de adaptar todo lo que tenga que ser para esto y ya no tantas ideas que podemos tener sin una explicación tan clara como las que nos diste, así que te lo agradezco mucho. Y quiero saber si a ustedes les está gustando, porque todavía nos queda la recta final de los consejos chingones y demás. Si sí, por favor, coméntenos qué se están quedando, qué fue lo que más les gustó, con qué se identificaron ustedes en su historia, con qué identifican a sus hijos y que obviamente le den el me gusta y que compartan este episodio para que nos ayuden a Anamari y a mí a tocar más vidas, porque pues es la forma que tenemos muy simple de ayudar a personas que tal vez lo necesiten a descifrar y a conquistar sus propios mundos. Sí, a mí me da mucho gusto porque cuando tengas hijos adolescentes ya no me vas a necesitar buscar. No te aseguro nada, necesito tu teléfono en mis contactos frecuentes, pero seguramente que llegaré mucho más preparado por todo este trabajo de conciencia que hacemos. Sí, la verdad que sí. Mi única intención con esto es que podamos ver algunas partes en donde de nosotros depende. Muchas veces quieren mandarte al adolescente a terapia. Ese no es, esa no es la solución. No gasten su dinero, de verdad. Los que necesitamos es el, necesitamos hacerlo nosotros. Yo cuando creé el curso de cómo acompañar a tu adolescente y no morir en el intento, era esta parte que me decían, te lo mando. Y yo decía, ¿para qué quieres que tu hijo genere una relación conmigo? Que la regenere contigo. A mí me va a haber 10 sesiones y después mejor toma tú 10 sesiones conmigo y bye. Exacto. Y te sale más barato. Exacto. Me encanta porque eso habla de vocación y de misión y no nada más de negocio, que aunque claro que tienes que cobrar, no es nada más el objetivo. Pero la ética sí es lo más importante. Exacto. Ahora, vamos a pasar a los consejos chingones, pero primero quiero que me aclares así, que creo que ya lo vimos, pero ¿qué son los daddy issues? Y cómo podemos identificar si los tenemos hombres, mujeres, solo le pasan a las mujeres? Ok. Creo que ya más o menos lo hablamos, pero a ver si me lo puedes comprimir un poquito. Claro que sí. Ahí te va. Si tú eres un hombre que tiene mamitis, que tu mamá te preocupa demasiado, tan demasiado que no te deja hacer tu vida esa preocupación, tienes mamitis, eres un hijo de mamá. Los hijos de mamá les cuesta mucho trabajo comprometerse. Son hombres muy mujeriegos porque están buscando a la mamá por todos lados. Son hombres que tienen muy poco compromiso. Y las hijas que tienen esta parte de idealizar demasiado a su papá, generan una competencia con sus parejas y encontrar una pareja es muy complicado. Son estas hijas que todo el tiempo quieren estar con su papá. Su papá es lo máximo. Como su papá no hay dos, y también tenemos que tener mucho cuidado porque entonces siempre haremos menos al hombre que esté con nosotros. O también hay una hija de papá, Johnny, muy interesante. Son dos hijas, hay dos tipos de hijas de papá. La hija de papá que idolatra al papá y que te dice, mi papá es lo máximo como él, no hay dos. Y la que te dice, yo no necesito a los hombres. Esa también puede ser una hija de papá. ¿Por qué? Porque es una mujer que nunca tuvo un papá presente, que cree que no los necesita, pero que en el fondo está esperando al príncipe azul que venga y la rescate cuando haga una pareja. Y eso no va a ocurrir. Porque aparte son mujeres que dan demasiado en una relación de pareja por esta parte de quiero a un hombre en mi vida. Por eso el trabajo personal es tan importante. Es importantísimo. Sí. Ok, pues gracias, porque la verdad es que sí es importante desarrollar conciencia y darnos cuenta con este tipo de alertas si tenemos algo que tenemos que trabajar. Así que bueno, vamos a pasar a los consejos chingones. Venga. Aquí desde Colony Spaces con mi invitada de hoy, Ana Mari Aristi. ¿Sí lo pronuncié bien? Muy bien, lo pronuncié así. Vamos a pasar a los consejos chingones. El primero, respecto a tu relación con el pasado. Dame un hack, dame un consejo así al punto sobre cómo yo puedo empezar a hacer conciencia de mi sistema familiar. Ok, sana la relación con tu papá y con tu mamá. ¿De qué manera? Es, perdona todo aquello que ellos no hicieron contigo que te hubiera gustado, pero si no te lo dieron fue porque no podían o no sabían cómo. No fue a propósito. No creo que ningún padre quiera tener hijos para dañarlos. Creo que lo hacemos desde una profunda inconsciencia, ¿no? Tener un papá alcohólico, un papá adicto, un papá narcisista es muy doloroso, violento, deja cicatrices muy fuertes. Pero es como si tú ya estás o ya sabes que tuviste algo así, haz las paces. No necesariamente tienes que ir personalmente, no necesariamente, pero haz las paces con tu pasado para que puedas tomar desde otro lugar a tu presente. Claro, porque además si no es esas paces al que te carcomes es a ti. Totalmente. El otro ni se entera. Ni se entera. Y a lo mejor ya ni vive, ¿eh? Sí. Aparte. Pero tú sigues regodeándote en ese dolor. Claro. Y entonces soltar todos esos recuerdos, resentimientos, remordimientos, te ayuda a ti a estar en paz. Totalmente. Y poder mejorar tu vida, ¿no? Sí. Súper. Respecto a tu relación contigo, ¿de qué manera yo puedo empezar como a, le llaman reparentar, ¿cierto? A este tema. ¿Cómo puedo yo darme ese amor o esa atención o ese algo que yo percibí que no me dieron o que efectivamente no me dieron? Ok. Necesitas empezar a ser tú, tu propio padre y tu propia madre para después no demandárselo ni a tu pareja ni a tus hijos. Es tú aprender a sostenerte en ti mismo. Porque si no, vas a esperar el día de mañana cuando te cases, que tu pareja te dé lo que tu mamá no te dio o lo que tu papá no te dio. Entonces tenemos que aprender a ser nuestros propios padres para nosotros. Ok. O sea, darte todo lo emocional, económico y todo lo que necesites darte para estar bien y no estarlo pidiendo del exterior. Llámese pareja, amigos, jefe. Es que mis papás no me dieron, qué barbaridad, no teníamos la oportunidad. Entonces ahora tú ve y búscala. Es que a mí no fueron cariñosos conmigo. Tú ve y sé cariñoso con los que te rodean. Porque vas a recibir el cariño de regreso. Entonces es todo de lo que te quejes que no te dieron tus papás, dátelo tú a ti. Y aquí viene el tercer consejo chingón, que es tu relación con los demás y que viene ligado a este, que es cómo puedo empezar a trabajar si tengo dependencia emocional. Porque duele, ¿no? Duele esta parte de desprenderte emocionalmente, tanto de los hijos como de tus papás. Es como irlo haciendo poco a poco. No hay prisa, ¿no? Pero sí hay que irlo haciendo. Es cómo me voy tomando a mí mismo y me voy haciendo cargo de mí. Y cómo voy dándome cuenta cuáles son mis heridas y cuáles son, qué es esto que me duele tanto que me hace como estar en esta dependencia emocional del otro. Normalmente los papás que tenemos hijos adolescentes sufrimos mucho de eso. Es que ya se va a ir. ¿Y ahora qué hago? Pues hazte cargo de ti mismo. Porque muchas veces nos hacemos cargo de los adolescentes para no hacernos cargo de nosotros mismos. Y muchas veces también tenemos parejas para buscar que se hagan cargo de nosotros, que es lo que decías, buscar un papá o una mamá para no hacernos cargo de nosotros. Claro. Entonces podemos decir que la dependencia emocional viene a ser esta irresponsabilidad o nace de ahí un poco de no hacerte cargo de ti porque entonces estás esperando que alguien más te cargue y dependes emocional, económica y absolutamente de esa persona. No eres libre, no tienes alas. Y hay que ver de qué manera te las construyes. Exacto. ¿No? Cuarto consejo chingón. Venga. Y último, es tu relación con el futuro. Ok. Ok. ¿De qué manera yo puedo evitar estas ansiedades, estos miedos respecto a ser padre? Ya hablamos mucho. Ya dijimos cómo puede ser el mejor padre que puede ser y de todas formas la vas a regar en algunas cosas. Y es humano y es normal. Pero ¿de qué manera puedo yo empezar a relajar esas narrativas que me dan miedo, que me dan ansiedad para poder encaminarme a ser padre y saber que voy a poder, que no voy a ser un mal padre? Ok. Bajar la ansiedad implica no hay nada en una pareja que tú y yo juntos no podamos lograr. Si tú tienes una pareja que puede ser tu cómplice, que sería una pareja que escogerías para ir a la guerra, no te preocupes. Vas a ser un buen papá y una buena mamá. Pero porque el otro te va a ayudar. Si en el camino las cosas salen mal, si en el camino no funciona, vas a saber hacerlo porque vas a seguir tu intuición. Y nuestra intuición es algo muy sabio. Pero quien vaya a ser papá y de veras quiera y esté comprometido, quiero decirles que tener hijos es el regalo más grande que yo he experimentado. ¿Por qué? Porque se experimenta el amor desde otro lugar. Nunca en mi vida me imaginé hacer tantas cosas y moverme como me he movido por dos personas. O sea, y tener estas conversaciones, tener una relación cercana, es un amor brutal. Brutal. O sea, te hace ser, de verdad te deja de hacer egoísta. Y se convierten en tus más grandes maestros. O sea, ¿quieres tener un maestro de vida? O sea, no tengas un hijo por eso. Pero ya que lo tengas, sí sábete que va a ser tu maestro de vida. Él te va a detonar cuáles son tus miedos, cuáles son tus más grandes alegrías, cuáles son tus sueños, cuáles son tus retos, qué tan bueno eres en la relación de pareja. O sea, el adolescente nada más está apretando botoncitos, así. Y dice, ay papá, ahora te hace falta trabajar en la comunicación. Ay papá, en poner límites, mira, aquí. Ay mamá, en no gritar, por acá. O sea, el adolescente es de verdad, es esta maquinita que te hace crecer mucho. Yo no creo que hubiera crecido como he crecido personalmente si no hubiera sido por esos dos seres humanos. Cada cabeza es un mundo y cada vida es una fórmula y ustedes van a escribir su propia historia. Pero tú, en tu opinión, ¿vale más la pena tener hijos que construir una economía mucho mayor y darte lujos y viajes por estar atendiendo y gastando e invirtiendo en ellos? Sin duda. ¿Sí? Sin duda. ¿Por qué? Porque la parte económica no te va a dar las satisfacciones que puede darte el acompañar a otro ser humano a que sea una buena persona, si tienes la capacidad para hacer que sea una buena persona, ¿no? Si a la mera hora no es tu prioridad, si lo dudas demasiado, si dices, no, yo la verdad es que sí quiero un mundo exitoso, quiero trabajar, quiero viajar, quiero conocer el mundo, eso también es válido. También, pero sí piénsate que a lo mejor jugar con una caja de cartón muchas veces puede ser mucho más divertido que estar en Europa, solo, sin esa cercanía. Me encantó, precioso. Ahora, muchas veces cuando le preguntas a alguien que todavía no tiene hijos, las razones por las que quiere ser madre o padre, casi todas las razones se versan en cosas como egocéntricas. O sea, es que quiero saber lo que es ser papá, es que quiero una familia grande, es que quiero la sobremesa grande, es que quiero vivir tal cosa, ¿no? Es, son como anhelos que a lo mejor, o no sé cómo lo definirías, pero tener hijos es un acto de amor o empieza por un acto de ego que acaba en amor o cómo es. O a lo mejor un acto de egoísmo, ¿no? Quiero que me cuiden cuando yo sea grande. Ese tipo, por ejemplo. No me quiero quedar solo en la vejez. Esos son actos muy egoístas, por eso no tengan un hijo. No lo tengan, de verdad. No, es bien difícil así porque les generamos mucha carga. Yo en el consultorio sí veo adolescentes que la pasan muy mal y desde que son chiquititos. Es esta parte de mis papás se pelean todo el día, ya no sé qué hacer. A veces me siento culpable de estar con mi mamá, pero pobrecito de mi papá. A veces pobrecito de mi papá porque se queda solo, pero mi mamá. Entonces es un ir y venir de emociones que no. Si de verdad no estás dispuesto a crecer personalmente y a tener trabajo personal y a estar presente con estos seres humanos, 2, 1, 5, 20 que tengas, mejor no lo hagas. Pero entonces, ¿cuáles serían las razones correctas para tener hijos, para desear tener hijos? ¿Sí me explicó? Sí. Porque no es como es que quiero traer a esas dos almas que andan ahí nada más deambulando. No es el caso. No, no estás rescatando a nadie. No, no. ¿Cuáles serían esas razones correctas? Pues no sé, es una pregunta un poco... Para tal vez compartir lo mejor de ti. Ok. Para enseñarle al otro tu mejor versión. Para enseñarle al otro de qué eres capaz. Y de compartir con él la mejor versión que tienes tú en esta vida. Ok. ¿No? Y sobre todo también para compartir amor. El amor es lo que mueve al mundo. Y si no hay amor, no hay orden. Y si no hay orden, no hay amor. Sí. Entonces, cuidar el orden y cuidar esta parte donde te voy a enseñar mi mejor versión. Sí. Y sabes qué, Ana Mari, de gente loca, traumada, violenta, narcisista, ya estamos llenos. Claro. Por favor, si vamos a traer, y me incluyo porque yo estoy en ese proceso, más gente al mundo, que sea para darles todo esto que hablamos hoy, que es tiempo, calidad, nuestra mejor versión, amor, respaldo, apoyo, no sobreprotección, etc, etc, etc. Para que sea un granito de arena a mejorar el mundo en lo colectivo a partir de hacer ese mundo de esa persona bueno. Bueno, porque del otro ya estamos llenos, estamos hartos. Ya no. Y yo creo que tenemos que hacerlo por las razones correctas, que es amor, que bien dijiste, y porque sabemos que podemos hacerlos crecer bien. Sí, porque no quieres generar un hijo narcisista, no quieres generar un hijo solo, un hijo violento, un hijo angustiado, con ataques de pánico, con ataques de ansiedad, no quieres generar eso. Así es. Al contrario, gente que dé esperanza, que vea grandes posibilidades, que comparta, que se lleve tu mejor versión. Así es. Pues Ana Mari, muchísimas gracias. Gracias por recordarme algo que se había escondido un poco en mí, tal vez por todo esto que se escucha tan complicado de ser padre. Reconecté muy bonito con mi sentimiento paternal. Gracias por darnos una guía muy clara de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y gracias por recordarnos el esfuerzo y el trabajo que nuestros padres hicieron con nosotros. Así que hoy este episodio va dedicado a todos los papás, hombres y mujeres, a los míos en especial, se los dedico, y a tus hijos sin duda también. Y bueno, gracias. Tú me buscaste, pero la verdad es que fue una gran satisfacción para mí haber tenido como invitada. Gracias por aceptar la invitación. Y nos vemos pronto para más temas. ¿Te parece bien? Sí, me encantaría. Yo la verdad es que te agradezco profundamente la confianza que abras tus micrófonos para mí. Es un honor y un privilegio. Sí, no podemos crecer con esta frase de todos los hombres son iguales, ¿no? Por eso me interesaba tanto hacerlo contigo, porque no es cierto, no todos los hombres son iguales. Sí hay hombres buenos, sí hay hombres que quieren hacer pareja, sí hay papás presentes. Y no podemos dejarnos llevar por esto de dónde están los papás. Necesitamos a los papás y que me hayas dado la oportunidad y que yo confirme que sí va a estar padre esto de la paternidad. Es hermoso. Muchísimas gracias. Como siempre les digo, el amor bonito aún existe y no solo en pareja, también hacia tus hijos, de tus hijos hacia ti. Porque el amor es esta fuerza o esta magia que nos envuelve y se ve materializada en las acciones. Entonces tratemos de ser la mejor persona que podamos ser para nosotros, también con nuestras parejas, el mejor equipo que podamos ser. Claro. Y sobre todo con los seres más vulnerables que son nuestros hijos, porque entonces podremos decir que tenemos una vida plena, ¿cierto? Ciertísima. Buenísimo. Ana Mari, pues te damos el aplauso tradicional aquí. Gracias, chicos. En conquista tu mundo, bienvenida. Ya no regañes al productor, ¿eh? Jorge, pues tienes más libertades a partir de hoy. Gracias a esta invitada. Por favor. Exacto. Nos vemos pronto. Gracias.